El Centro de Contacto Lota es una filial del Banco Estado. Nace el año 2002 en un proceso de reconversión laboral de la ciudad de Lota, de las personas de la ciudad de Lota cuando se hierran las minas de carbón. Y el banco decide apoyar la idea del gobierno de reconvertir a estas personas, instalando en Lota un centro de contacto de clase mundial, para atender a todos los clientes y dar los servicios de apoyo a las transacciones que hace el Banco Estado. En nuestra empresa acogemos a todas las personas. Uno a veces tiende a pensar que las personas o la inclusión es solo pensando en las personas que tienen algún grado de discapacidad, pero hay muchas personas diferentes. Personas diferentes porque somos de distintas razas, porque somos de distintas religiones, porque somos incluso de distintos países o porque tenemos alguna discapacidad. Yo comencé el año 2009, vine a esta empresa para poder participar y poder tomar una experiencia nueva como experiencia de trabajo. La empresa me acogió muy bien y dentro de todo, en mi trato como persona, teniendo mis capacidades distintas, ha sido buena. Me han tomado como una persona normal. Encuentro que esta es una empresa buena para poder trabajar y poder desempeñarse. Yo llegué acá hace 10 meses y dentro de las razones más importantes de estar aquí, de haber tomado la definición de cambiarme del sector privado a este sector que es semi-público, es el sentido de servicio, de inclusión y de agregar valor a la sociedad. En lo personal he recibido bastante apoyo. Yo sufrí un accidente laboral hace un año más o menos y me cambiaron de área para que precisamente pudiese desempeñarme de una manera más eficiente y actualmente me dedico a la edición de contenido para las plataformas que son las que atienden los teléfonos y ha sido genial. Y creo que esta iniciativa debería ser tomada por muchas más empresas para tener mayor campo laboral para las personas que tienen algún tipo de discapacidad. Propuestas innovadoras como la desarrollada por Banco Estado representan soluciones concretas al tema de la inclusión laboral de personas con discapacidad. En este caso vemos no solo la oferta de puestos de trabajo, sino también el desarrollo de un programa de capacitación que permite a los trabajadores con discapacidad una inclusión laboral efectiva. Junto a esto, el banco compromete a sus funcionarios para transformarse culturalmente y relacionarse de manera adecuada con el tema de la inclusión. Esto lo hace una empresa inclusiva. En estos 14 años hemos logrado construir un gran grupo humano que tiene mucho que dar, que está muy motivado y que nos ha permitido acceder a estas distinciones. Estoy muy contento y muy orgulloso de la gran calidad humana del personal del Centro de Contacto.